Los... Los... Y... Ya no te puedo ocultar Un sistema movido que no existe más Mira que a dónde está Sentiendo de un hino que no aguanta más Más desfrojadas y esas temor Mira que hay una desfrojación Más desfrojadas y esas temor Mira que hay una desfrojación Demacración Demacración Y. Y. Sería imposible. Vencia. Que algún día esto terminará ¡Suscríbete! 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 La vida es posible pensar, que un día es una opinión ¿Cuál es una opinión, una cultura de amanecimiento? No vamos a ver cuál es el poder que domina nuestra vida ¡Alvante! ¡La nación, la nación, la nación! Muchas gracias Che, un saludo Aguante la plata Che, y a todos los lugares que vinieron acá Aguante